bueno señores ya regresamos tratando de tomar un poco de agua a ver si nos subo un poquito el ánimo porque realmente estamos un poquito como desganados desganado 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 bajito a cabeza que nos ha quejado y pero nada bueno perdí que ellos perdí pues yo no soy pelea y además yo no soy pelea y no estoy rifando nada y tampoco soy candidato a nada además nosotros nunca vamos a perder al revés yo siempre estoy dentro de los equipos ganadores y yo tengo la capacidad de saber dónde hay vida y dónde no hay vida a señores entre política y política mañana manáuri daba el videíto ese que tenemos ahí de la gente de vida sobre los amas que estuvimos visitando el próximo regidor sí sí mira muy bien burgo yo mira señores ahí ustedes también esto es un proyecto bellísimo que hace un tiempo emprendió el padre manuel ruiz ruiz ese 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 barco usted ven ahí que se ve es un barco clínica se está preparando para darle servicio hospitalario a toda la cuenca del río sama la gente que vive en esa cuenca muy chulo eso es una escuela que está en la zona del dique ahí abajo donde está la población cita una escuelita muy chula con todas las herramientas que se necesita para dar para hacer sentir bien a la niñez y es grande a mí me encantó y es gratis y esos niños están ahí como si fueran hijos ricos mejor que hijos de ricos porque le dan todo y un ambiente bonito le enseña a reciclar le están enseñando a ser ciudadanos de un mundo nuevo es un ambiente muy chulo soy dirigido por un sacerdote si el padre manuel ruiz y lo asiste el padre fran francis fran básquet fran básquet pero es mucho nosotros estuvimos ahí nos interesamos fuimos para averiguar algo y qué chulo nos encontramos esa noticia también hay cursos técnicos de aguña acrílica también reparación de computador de varios tipos de varios tipos de cursos lo hacen con con el con el apoyo de cómo se llama la institución de infotet con el apoyo de infotet eso me la robó a mí ese barco pero que está preparando para que sea una clínica flotante y ellos poder darle asistencia a toda la población que está en todo lo largo de la cuenca del río samba gente pobre gente vulnerable pero no solamente eso también porque hay que decirlo todo hablar vamos a hablar del proyecto donde tú estabas si no me equivoco ahí hay un asunto de de una biblioteca donde tú estabas grabando si no me equivoco si arriba hay una biblioteca también una biblioteca y un comedor para para ancianos para personas que pasen de 60 años ellos le dan comida a los ancianos de ese sector de ahí del dique si y otra cosa hay otro detallito esa gente tiene un proyecto de reciclaje ahí abajo si también le cambian los potesitos plásticos por comida a la población que está ahí en ese sector para que mantengan la cuenca del río samba limpia de plásticos también usted recorre su pote y una vez a la semana que lo que es van y llevan y le recogen esos potesitos por tique se lo cambian por comida es un programa aplicado ahí en ese sector del dique bf multiservi presentó piloto la gloria presentó del otro lado campana sobre campana y